SABOR 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 ¡Gracias! 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 ¡Páltando a ti , solo por ti. ¡Fuera nuestra barca, ¡síde la tumba! ¡No hay más, solo por ti. ¡Nada, danada, danada, da te. ¡Nada, danada, danada! ¡Nada, danada, danada! ¡Nada, danada, danada, danada! Suelta, suelta, suelta. Mis sueños es un gol que es más de goma. Pero yo creo que somos un malo especialista. No hemos tenido una carrera muy buena en Super Liga como en el Probe de Serbia. Y uno que me dijo que el gol de hoy es ser más de un gol, pero nada más está hecho. Es más de 10 minutos como nos hemos logrado, así que vos puedes conseguir aquí mismo. y creo que los jugadores estarán en la quarta y estarán en la revancha y estarán en la revancha, porque seguramente no irán. Yo creo que el resultado es más grande, debido a lo que había hecho en el terreno, pero estos futuros futuros de proponer tres situaciones, que es el gol de contra, y creo que son esos momentos importantes. Por supuesto, el primer momento es que llegamos a perder un partido en 43 minutos, un partido que hemos tenido en 2-1, creo que nos hubiera mucho más fácil en el segundo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!